¡Muy buenas chumecos! Muchas gracias por estar en un vídeo más. Hoy vamos a ver las entregas 10 y 11 de la colección de figuras de Street Fighter de Planeta Agostini y Altaya. Os estaréis preguntando, ¿qué hacéis aquí en la habitación en vez de estar grabando en el salón? Pues muy fácil, he borrado el archivo de la grabación. Soy un puto genio. O sea, soy la hostia de listo. Estaba editando un vídeo, lo guardé en la carpeta del vídeo que estaba editando, que era el anterior, el de la Comic Con de Bruselas. Borré todos los archivos y ahí estaban los de este vídeo. Y no los pude recuperar porque soy imbécil y es lo que hay. Entonces, como tampoco me apetecía mentiros, porque me parece una chorrada irme al salón a hacer... ¡Oh, qué bonita la figura! Pues bueno, lo grabo aquí, un poco más de improviso, pero es que si no, no me da tiempo a subirlo, la verdad. Así que, muy rápidamente, vamos a ver a Cami, que aquí la tenemos. Vamos a ver el póster central, que me gusta verlo, aunque ya no me acuerdo si este me gustó o no. Creo que no. Efectivamente no me gusta el póster. Aquí la tenemos. Bueno, no está mal, tampoco es que sea una joya. La entrega número 10, ¿vale? Y a ver, no es una pieza que el día que la abrí me gustara en exceso, no estaba mal, pero bueno, no está mal, es lo que promete. Así que, sin más lío, vamos a la peana giratoria y a ver qué os parece a vosotros. Vale, chumecos, pues ya dando vueltas en la peana giratoria, la verdad es que es una pieza que a grandes rasgos tiene un buen detalle tanto en el esculpido como en la pintura. En el tema de la pintura siguen utilizando la misma técnica, que es el color base es el color del plástico. Sí es verdad que en algunos puntos de la pierna se podría llegar a notar muy ligeramente el corte de la unión de las piezas, pero bueno, no está mal. Luego, por ejemplo, los detalles que tiene pintados a lo largo de la pierna, que digamos que sería así ese toque de camuflaje sin sentido que lleva. En algunos puntos está un poco más flojo, como que se les ha ido un poquitín de pintura, pero prácticamente no se aprecia para nada. Y bueno, no está mal, la verdad es que en ese aspecto como es imposible cagarla con los tonos, porque es el color del plástico, así que en eso no hay pega ni queja. Una cosa que no me gusta mucho es, por ejemplo, el tema del flequillo que le sale ahí de mitad de la frente. No hace el efecto como de estar debajo de la gorra, sino que le sale de la puñetera frente, aunque como es pequeñita, pues prácticamente no se aprecia. Y el tema de las coletas, la verdad es que está muy bien resuelto, yo pensaba que no se iban a mantener bien o que iban a estar sujetas por la mano. Y no, la verdad es que se sujetan muy bien, no son moldeables, así que no es una sola pieza de plástico, no lleva nada de alambre por dentro. Así que bueno, en un grande rasgo, la verdad es que la pieza tanto en esculpido está bien, en pintura lo poquito que lleva de pintado está muy bien. Y el tema de los ojos, que es lo que más me suele preocupar de estas figuras, parecen pegatinas al agua. Es que no sabría deciros si son pegatinas al agua, son tan pequeñitos que no se puede llegar a apreciar. Yo creo que son pegatinas al agua, están demasiado bien pintados como para ser un coleccionable. Sí, tienen que ser pegatinas al agua. Están bien, son correctos, la figura no decepciona, la verdad es que es muy correcta, está muy chula la pose, la verdad es que tiene muy buen dinamismo. Me vale, la verdad es que a mí personalmente me ha gustado mucho. Vale chumecos, vamos con la entrega número 11 con Zankiev. Aquí le tenemos al Montalbete, vamos a ver el póster central. A ver... Joder, es horrible, no me gusta nada. No me gusta, pero nada, que por cierto es la misma imagen la del póster que la de la portada del fascículo. No siempre es así porque la de Kami es diferente, ¿vale? Pero bueno, vamos con Zankiev porque la verdad es que es una figura que me gusta bastante. Es de los personajes clásicos, sí es verdad que Kami también es un personaje ya de los antiguos, pero no está dentro de mis clásicos, por decirlo de algún modo. Vamos con la figura porque la verdad es que es una figura impresionante, tiene un tamaño brutal. Yo creo que por ahora es la figura más grande que ha venido de la colección. O sea, fijaros que el brazo de Zankiev es prácticamente el cuerpo entero de Kami. Y es brutal, la verdad es que es una figura enorme, me mola mucho la pose que le han dado con este movimiento clásico. Y bueno, la verdad es que es muy correcta, pero sin enrollarme mucho más, vamos a la peana giratoria a ver qué os parece. Vale, chumecos, pues ya dando vueltas en la peana giratoria, este Zankiev es una pieza interesantísima. Yo creo que es la figura más grande de toda la colección, de las que llevamos por ahora. Y bueno, tiene un nivel de esculpido brutal. El tema de la musculatura está muy bien logrado. Pero sí es verdad que se unen las piezas a la altura de los hombros, ¿vale? Los dos brazos se unirían al torso por la altura de su baco y hombro. Y sí se podría llegar a notar, no tanto por la parte delantera, pero sí por la trasera, que se notaría algo más. Está muy bien disimulado el corte por la musculatura, pero se nota, la verdad es que se nota. Luego, en el tema de la pintura, pues se utiliza la misma técnica que con todas, color base, color del plástico. Y bueno, sí es verdad que así te quita fallos de pintura y ese tipo de cosas, pero le das tonos bastante planos. Deberían darle un poquito de sombra. No se nota mucho porque como está tan remarcado el músculo, ya hace sombra de por sí. Pero bueno, una manita de sombra no le hubiese venido nada mal. El tema de los pelos que le salen de la pierna, ¿vale? También está muy bien logrado. El relieve que tiene el pelo del pecho está muy curioso. Y bueno, lo que es el esculpido de la cara me parece lo mejor de todo, sinceramente. Esa cara de cabreo, esa cara de poner a mierda, vamos a ser sinceros. O sea, tiene una cara que lo dice todo. Me mola, me gusta mucho. Está muy bien esa figura. Y es una de esas piezas totalmente recomendables, la verdad. Vale, chumecos, aquí tenemos las dos piezas de este mes que me ha llegado por parte de Altaya Planeta de Agostini. Son dos buenas piezas. Así es verdad que Cami, bueno, no es de mis personajes favoritos. Es un personaje que me gusta. Pero prefiero a Fangief en este caso. Y bueno, por cierto, estuve hablando con ellos. Me comentaron que eran 60 entregas. 60 putos fascículos de Street Fighter. ¿Cuántos personajes hay de Street Fighter? No hay 60. O hace mucho que no juego a Street Fighter, de verdad. O hay algo que se me escapa. Supongo que repetirán trajes hasta la saciedad. Yo personalmente, como ya os he dicho, a día de hoy lo dejo en la 15, que es Onda. ¿Por qué? Porque la 16 y la 17, ahora mismo no me acuerdo cuáles son, pero son ya personajes excesivamente nuevos para mí o de los que no he utilizado yo cuando he jugado a este juego y no me llama la atención. Así que, a no ser que el 18 y el 19 sean piezas muy, muy interesantes, me parece a mí que en la 15 corto con esta colección. Como ya os dije, no soy completista y no me voy a hacer con 60 figuras de personajes tripitidos porque a ellos les dé la puta gana. Sinceramente, hacerme una colección de 30 y a lo mejor se la acabo, pero de 60 ni de coña. Así que, bueno, por mi parte nada más. Perdonadme si esto ha quedado un poco improvisado, pero es que si no me era imposible subir el vídeo esta semana o al menos el jueves. Y nada, por mi parte nada más, ser bueno, suscribiros al canal, darle un buen like si os ha gustado. Si no os ha gustado, dárselo igualmente, que es el botón de al lado. ¿Para qué le vas a dar un dislike? Vas a hacer el mal así, hombre, que nos va a matar a todos el coronavirus y tú haciendo el mal ahí. Pues no, eso queda feo. Así que darle un like, suscribiros que es gratis y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.